¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aviación, aviación! ¡Va la plaza! ¿Qué le haces, mi bebé? ¿Qué le haces? ¡Páralo, páralo, páralo! ¡No, va la plaza! Lo hacemos, ¿no? ¡Va la plaza! ¡Dame mierda! ¡Déjame ver el video! ¡Déjame ver el video! ¡Yuri te amo! ¡Ay, Yuri! ¡Calla, cachera! ¡Calla, cachera! ¿Qué pasa? ¡No, mentira! ¡Eres mi vida! ¡Ay, me ha temblado! ¡La cachera, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué chuchaquera! ¡Va falta la mierda, güey! ¡Chuy bien, mojo! ¡Con qué polvo! ¡Páralo, Santa Catalina abajo! ¡Ay, muerto borracho! ¡Está muerto, güey! ¡Está muerto, está muerto! ¡Ay, calmito! Calmito! ¡Está del lado, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya!